Este es el cuarto, uno más, el cuarto escenario de doce que van a quedar a la ciudad como legado de los pueblos bolivarianos. Este es el cuarto, el cuarto logro, el cuarto escenario que le va a cambiar y le va a transformar la vida seguramente a miles de jóvenes. Este es el cuarto escenario que sirvió para generar entre todos más de cuatro mil empleos durante doce meses en la ciudad de Santa Marta, que reactivó la economía gracias a la construcción de todos estos escenarios. Este es el cuarto escenario donde muy seguramente vamos a tener muchas competencias, muchos campeonatos, muchos encuentros nacionales y por qué no ver otra vez aquí el baloncesto profesional en la ciudad de Santa Marta. Este es el cuarto escenario que va a servir para un plan, un plan más para los amantes del baloncesto. Es un cuarto escenario que va a servir para la alegría, que va a servir para disfrutar del deporte. El baloncesto es un deporte que uno lo ve y está hecho, uno dice, para personas grandes, para personas de estatura física alta. Sin embargo, no solo es la estatura. Lo decimos porque partiendo de lo que tenía la ciudad de Santa Marta, no solo cuenta entonces lo físico, sino la voluntad, el liderazgo, la capacidad de soñar. Ahorita veíamos cómo le fue otorgada la sede de los huevos bolivarianos a la ciudad de Santa Marta. ¿Por qué antes o antes nadie se atrevió a soñar con una justa de semejante magnitud? Y es el mérito principal que hay que reconocerle al exalcalde de la ciudad, al doctor Caicedo, que se atrevió a soñar y a llevarnos a todos los amaros a esta realidad. Lo soñó cuando algunos seguramente le dijeron que no era posible por todas las limitaciones que tenía la ciudad en materia fiscal, en inseguridad y no tener escenarios para desarrollar ningún campeonato de los 53. Sin embargo, le apostó a un sueño. Nos llevó a todos a ese sueño y hoy estamos en esta realidad, viviendo los juegos, inaugurando el cuarto escenario que ya decía todas las bondades que no solo ha traído a la fecha, sino que va a traer hacia el futuro. Ustedes mismos son testigos y han podido ver el entorno de este escenario. Realmente un escenario bonito, hermoso, pero que hace parte de un parque deportivo, del parque deportivo bolivariano, como decía el plan máster que encontramos para la ejecución de todas estas obras. Decimos que aquí, hacia adelante, los vuelos nos van a dar un antes y un después. Atrás deben quedar las noticias negativas que producía Santa Marta, a través de quedar la vergüenza, el desasosiego, el no futuro que existía en la ciudad. Y hacia adelante vamos a hablar de los grandes proyectos. Con estos juegos bolivarianos, los amarillos, estamos demostrando que somos capaces de abordar grandes proyectos, grandes metas, de plantearnos grandes sueños. Sin embargo, siempre hay que recordar de dónde venimos. Decía un campesino a un profesor que le preguntó por qué los cangrejos caminaban hacia atrás. Y le respondió el campesino, seguramente no quiere perder de vista de dónde viene. No vamos a olvidar de dónde venimos. Sobre todo cuando aún persisten en la ciudad personas, sectores que están incómodos con lo que estamos viviendo los amarillos, con esta alegría. Venimos de entregar dos vías nuevas más en la ciudad. La Avenida del Libertador, entre la Carrera 19 y la Avenida del Ferrocarril, y la Carrera 19 entre la Avenida del Libertador y la Avenida del Río, con un box. Y todos los días vamos entregando, cada semana vamos entregando obras que han servido para cambiar la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, algunos se concentran sólo en las que están por entregar, y no hablan de las que hemos entregado. Son más de 200 frentes de obras que se han entregado, que hoy benefician a miles de samarios. Como miles de samarios se benefician de los parques, de los colegios, de las calles, de las avenidas, de los puentes, y de toda la transformación física que hoy tiene la ciudad de Santa Marta. Vamos a disfrutar estos juegos. Vamos a disfrutar del deporte. Ya los 600 deportistas de Colombia que nos van a representar en estos juegos tienen la bandera entregada por el Presidente de la República en el pabellón de la ciudad. Está todo listo. Las comisiones de logística, de transporte, de alimentación, de hospedaje, todo está listo. Y están listos más de 1.200 efectivos, 1.200 policías que van a garantizar que los juegos se desarrollen de manera segura, aparte del cuerpo de policías propio de la ciudad. Pero esos 1.200 policías que vienen a garantizar la ciudad no van a poder garantizar la conducta de los samarios, el buen comportamiento de los samarios. Esos 1.200 policías no van a poder garantizar la cultura que le vamos a mostrar a quienes nos van a visitar. ¿Cómo queremos que nos recuerden los que van a venir a los juegos bolivarianos, los visitantes? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los samarios a que nos unamos y empecemos a cuidar en serio entre todos toda la inversión pública que está beneficiando hoy a niños, de jóvenes, niños y adultos. ¿Qué puede pasar por la mente de un individuo que la emprende contra las máquinas de los parques? ¿Qué pasa por la mente de un individuo que prende a un contenedor que sirve para recolectar la basura? Ya han incendido tres. ¿Qué pasa por la mente de un ciudadano que levanta piedra el entorno de uno de estos escenarios que ya empezaron a dañarnos? Si no cuidamos entre todos todo este esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de estos casi seis años, porque solo llevamos casi seis años. Nos miden la gestión como si llevásemos dos periodos y algunos pretenden que desde el periodo de Carlos Caicedo y Rafael Martínez ya no hemos resuelto los problemas que se acumularon por 80 y 70, 60 años. No, solo llevamos seis años. Y en seis años hemos hecho lo que ustedes no hicieron en 30, 40, 50 años. ¡Sé en serio! Que no nos quede grande cuidar estos escenarios, que a partir de ahora van a servir para que entre todos se reactive o se active la industria del deporte. La industria que no solo trae economía a la ciudad, sino que trae oportunidades para miles de jóvenes. Hay que agradecer obviamente a quienes han hecho posible este sueño. Ya lo decíamos ahorita principalmente a quien lideró esa gesta para que llegásemos a esa sede, el exalcalde de la ciudad. Pero también al presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, que se comprometió y colocó los recursos. De pronto no los que hubiésemos querido, pero efectivamente estos recursos del Gobierno Nacional han permitido construir gran parte de toda esta infraestructura. A la directora de Coldeporte, la doctora Clara Luz Rondal y a todo su equipo que ha estado muy comprometido en el desarrollo de estas obras, en el desarrollo de estos juegos. Sin ellos realmente hubiese sido muy difícil avanzar como hemos avanzado. Al Comité Olímpico Colombiano y a los miembros de la Odebo, porque siempre mantuvieron el respaldo a la ciudad de Santa Marta. Creyeron en los alcaldes y creyeron en este periodo. Creyeron que sí lo íbamos a lograr, a pesar de todas las voces, entre otras, de congresistas de nuestra propia tierra, que le decían que no lo íbamos a lograr, que no íbamos a tener los escenarios. Pues hoy los que quedan mal son ellos, los fracasados son ellos, que no le apostaron a montarse en el tren del triunfo y de la victoria, en el tren del cambio. Al equipo de trabajadores, obviamente, a los trabajadores que desde las 6 de la mañana hasta las 10 y 11 de la noche trabajaron de manera continua para entregar esta obra en el menor tiempo. A los concejales de la ciudad, que nos dieron su respaldo para comprometer las finanzas del distrito. Al equipo de la alcaldía, al equipo de infraestructura, a todos los contratistas, a los medios que nos acompañaron desde el principio en darnos voz de aliento y en no prestarse para la confusión a toda la ciudadanía. Gracias a ese esfuerzo, a todo ese apoyo, es que es posible venir a esta inauguración y entregar este hermoso escenario, que a partir de ahora se llamará el Coliseo del Cambio. Aquí, en este Coliseo, reiteramos el cambio que vive la ciudad de Santa Marta. Coliseo del Cambio para el deporte, para que siga creciendo y construyéndose en una ciudad que va a seguir cambiando para el buen vivir. Muchas gracias.